Gracias a Crédito Amigo Municipio de Van Rural, ya tenemos escuela. Ahora, el recorrido por la calle Nueva es más corto y nuestros productos llegan a tiempo. Con el agua potable ha mejorado la salud de nuestra comunidad. Van Rural apoya el desarrollo de las comunidades a través de Crédito Amigo Municipio, el crédito que permite realizar los proyectos municipales. Además, los empleados de la municipalidad pueden optar a un crédito propio con la mejor tasa de interés. Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Cuando su vehículo no frena, es un trabajo para Super Frenos Fisher. Servicio de frenos completo. Pegan y remachan fricciones para autos y camiones. Venta de discos de cloche de todas las marcas. Torneado de tambores y discos. Tun-up, lubricantes, suspensión, amortiguadores y engrase. Los buenos frenos evitan accidentes, salvan familias. Viaje con la protección de Super Frenos Fisher y frene seguro. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor de Bible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor de Bible con ginseng y 3.000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor de Bible te vigoriza todo el día. Fundación Juan Fernando López Fuentes. Da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad. Con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan. Y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Un chavo le dijo a una chava, invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos. Y al canche también le gustan los chucos. En 14 avenida y avenida Jesús Castillo. El original chucos de Sela. Atienden eventos especiales. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor. Mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy, son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación. Una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Viva la experiencia de la mejor cocina nacional en Fitos Restaurant Stay House y comparta con sus invitados. Elija la especialidad de la casa, parrilladas y Pyrex. Fitos Café Lounge, refacciones, pasteles y postres. Fitos Restaurant es ideal para bodas, cumpleaños y eventos especiales con tres ambientes diferentes. Haga reservaciones llamando al 77 65 58 36. Fitos Restaurant es banquetes a domicilio. Visítenos en 11 calle CB 47 zona 1, barrio Santa Ana. Disfrutemos la vida. La fiesta en Xela está por llegar. La Comisión de Exposiciones y Piso de Plaza invita a todos los interesados en arrendar un espacio en CFEMERC a solicitar y llenar el formulario correspondiente en la oficina 203, segundo nivel Palacio Municipal. Porque Xelafer es para todos. Xelafer es para todos. Y es un gusto saludarles una vez más a través de la señal del programa Lente Deportivo. Hoy lunes 25 de agosto y como quien dice nada, el octavo mes del año, saludos, Alfredo. Se nos está yendo. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches. Es un gusto enorme el poder estar con todos ustedes y saludarles a través de Lente Deportivo para compartir toda la actividad del fin de semana, la Liga Española que ya inició la continuidad del fútbol mexicano y por supuesto la Primera División y la Liga Nacional del Fútbol Guatemalteco. Sí, toda la información y todo lo que usted está acostumbrado a ver hoy pues lo vamos a tener acá en resumen. Y arranquemos porque la jornada uno en España se dio y vamos con partidos que se dieron en esta jornada número uno. Eibar, uno de los equipos nuevos, pues al final se estrenó con victoria en su presentación jugando en casa frente al equipo de la Real Sociedad. Única anotación del partido a través de Javier Lara para el gol con el cual se estrena pues por primera vez este conjunto que asciende a la máxima categoría en la Liga de España y le gana al equipo de la Real Sociedad. Importante el triunfo, no cabe duda, a través de esa anotación del ARA que ustedes pues observaron ahí cómo se gestó la misma para que se viniera pues ese triunfo bastante importante. El Real Madrid que enfrentaba al equipo del Córdoba a través de Karim Benzema vendría la primera anotación muy importante para el cuadro madridista arrancar de esta manera y vean ahí ganando en este centro para que Benzema haga la primera anotación en favor del equipo del Real Madrid uno por cero, luego vendrían algunas reacciones por parte del equipo del Córdoba pero intervenciones muy buenas por parte de Casillas evitaban que se diera esa anotación que buscaba este equipo que ascendió a la Liga del Fútbol Español y cerraría la cuenta Cristiano Ronaldo pero le terminan invalidando esa jugada había hecho una muy buena definición pero luego sí vendría la segunda oportunidad y esa sí la aprovechó Cristiano Ronaldo para el 2 a 0. Y el gato negro don Alfredo se hizo presente en el Camp Nou. Y a pesar de eso gana el equipo del Barcelona y Lionel Messi que arranca con doblete en este partido acá la primera anotación a través del jugador argentino el 1 a 0 en el marcador debut de Munir el Haday y bueno anotaba para darle ahí las posibilidades al equipo del Barcelona y demostrarle al técnico Luis Enrique el porqué este canterano está ahora con el equipo mayor y luego pues viene Leo Messi para su segundo tanto en el partido y el 3 a 0 final gana el conjunto del Barcelona en esta jornada 1. Málaga le gana 1 por 0 al Athletic de Bilbao, Granada 2, Deportivo La Coruña 1, Sevilla 1, Valencia 1, Almería también empató con Española 1 y Eibar le ganó 1 por 0 a la Real Sociedad. El equipo del Barcelona como vimos ganó 3 a 0 al Elche, el Celta le gana 3 a 1 a Getafe, Villarreal ganó en condición de visitante frente al Levante 2 a 0, Real Madrid como vimos ganó 2 a 0 al Córdoba y el Rayo enfrentó al Atlético de Madrid este día lunes los dos partidos y al final pues empate a 0. ¿Cómo queda la clasificación luego de una jornada don Alfredo? Barcelona, el Celta, Villarreal, Real Madrid, Granada, Eibar, también Málaga con 3 puntos, luego está Almería Español y Sevilla con un solo punto así que muy importante el arranque de la Liga Española por cierto 8 partidos para el Cholo Simeone técnico del Atlético de Madrid. Sí, la suspensión que le sopesó que bueno ya hoy cumplió su primer partido, Morelia enfrentó al equipo de Tigres en la jornada 6 de la Liga MX, abría la cuenta el equipo de Tigres al autogol de Luis Cardoso, luego empató David de Petris, pero luego vendría Diego Pizarro, Emanuel Vía y Hernán Burbano para convertir esto en goleada, además Damián Álvarez y el equipo de Tigres en su visita al conjunto de Morelia termina ganando por 5 goles a 1, partido que arrancó la jornada número 6 el pasado día viernes con esta goleada del equipo de Tigres. Cruz Azul que enfrentaba al equipo de Querétaro, Rogelio Chávez vendría para la primera anotación y bueno era Santos Laguna enfrentando al equipo de Toluca, Andrés Rentería, luego Javier Orozco y Carlos Darwin Quintero serían los encargados de los goles. Ahora sí don Alfredo, Cruz Azul le enfrentó al equipo de Querétaro y le ganó 2 a 1, Rogelio Chávez abría la cuenta, Camilo Zambueso pues ponía el empate en el marcador para el equipo de Querétaro y al final Joao Rojas pues viene para la definición acá en esta jugada para el 2 a 1 con el cual Cruz Azul consigue sus primeros 3 puntos y una victoria importante. Veracruz que enfrentaba al equipo de Chivas al final sería un empate valiosísimo en su visita ante el Veracruz. El equipo de Monterrey con la anotación de Dorlan Pabón le gana 1 por 0 al Puebla y bueno se va de la dirección técnica del Puebla, Rubén Omar Romano. Otro de los partidos fue el de Pachuca ante Atlas, Alustiza vendría para la primera anotación en favor del equipo de Pachuca, de nuevo Alustiza aparecería para el segundo gol ya ganaba 2 por 0 el equipo de Pachuca, descontaría González para el equipo del Atlas pero de nuevo Alustiza pondría el 3 a 1. Chapas y el América se enfrentaron y 0 a 0 fue el marcador ya el equipo mexicano se encuentra en nuestro país para este martes enfrentar al equipo de Comunicaciones en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Pumas enfrentando a Tijuana, Herrera abría el marcador en favor del equipo de Pumas y vendría el empate para Tijuana por intermedio de Ruiz. Duelo de Leones en la última jornada, los Leones Negros enfrentaron al equipo de León y la única anotación a través de Fidel Martínez, 1 por 0 gana el equipo de Guadalajara y su victoria interesante pues en esta jornada 6. América con 15 es el líder, Atlas con 13, Santos con 11, Monterrey, Querétaro con 10, Tigres con 9, Toluca con 8, Chiapas con 7, León con 6 y Veracruz con 6 puntos acumulados luego de las 6 jornadas en la Liga MX, don Alfredo. Le quedan 7 partidos al Cholo Simeone, por la palmadita que le dio al árbitro en la espalda fueron 4 más los aplausos, uno más y otro por quedarse en las gradas. Una sanción bastante fuerte. Parece que la van a ver si hay alguna situación ahí para poderla pelar pero está bastante drástica la sanción luego de lo que ocurrió con el técnico del equipo del Atlético de Madrid. Y el resto de partidos fue por protestas. Sí, ahí sí se cumplen las sanciones. Vamos a ver si al final pues no le quitan alguna situación y si hay algún tipo de apelación por parte de este conjunto del Atlético de Madrid. Y se dio a conocer la sanción bastante rápido porque fue el viernes esa expulsión y ya se sabía desde este día domingo la suspensión. Así que faltarán 8 jornadas por esperar a ver qué ocurre con el técnico del equipo del Atlético de Madrid. Hablemos de la selección guatemalteca que se preparó frente al equipo de Cuba partido que se dio el pasado día sábado en horas de la tarde en el Estadio Nacional Mateo Flores. Y acá tenemos las incidencias del partido Don Alfredo. Muchos aficionados, lo platicábamos antes de ingresar a Calaire acá con todos ustedes amigos televidentes. Pues muchos dicen por qué son los rojos y cremas en la selección. ¿Y qué vimos el sábado? Pues un equipo en el cual pues no hay diferencia en cuanto a la calidad técnica de jugadores, en cuanto al despliegue, derroche físico, muchas condiciones dentro del campo para que estos jugadores que fueron tomados en cuenta por equipos como el caso de Marquense, Petapa, La Universidad, Guatatoya, Tomás Castillo que era el lateral por la izquierda. El mismo equipo de Xelajú, Joni Girón que estuvo ahí en la defensa central con el conjunto de Guatemala. Pues es por ello de que al final pues se van con selección nacional jugadores que militan con municipal y con comunicación. Porque no se marca la diferencia, se pudo ver en este partido en el primer tiempo una sola llegada con claridad no se tuvo. Sí se tuvo posesión de pelota pero era un dominio que al llegar a la entrada del área se perdía esa posibilidad porque no se tenía la profundidad necesaria y entonces se debía de aprovechar. Ahora la pregunta es ¿cuántos de estos jugadores van a estar dentro de la convocatoria para que ya de forma oficial participen en el mes de septiembre en ese torneo de la UNCA? Una semana prácticamente de que arranque la actividad, la última convocatoria. El 3 es el primer partido contra El Salvador. La última convocatoria sale esta semana para los jugadores que van a ser tomados en cuenta por parte del técnico Iván Franco Sopeña. Y de parte de comunicaciones en este cuadro titular estaba Rubén Morales y Carlos Mejía. Y acá vemos la única anotación del partido, pues un equipo de Cuba que vino a hacer su trabajo. Esta selección también va a estar participando en lo que es la actividad en los próximos días, pero en un torneo del Caribe. Y Guatemala pues se está preparando para estar en la Copa de Naciones, equipos centroamericanos que arrancan en Estados Unidos a partir de la... ¿El 3? El 3 de septiembre, pues ahí será la actividad en la Unión Americana. Guatemala, El Salvador a las 20 horas, hora de Guatemala. Sí, esperaremos a ver qué depara esta semana, pero al final... ¿Qué día es? Martes. Me parece que es martes o miércoles. De... De septiembre, 3. 3 es miércoles. Miércoles, sí. Entonces ese día por la noche va a jugar la selección de Guatemala contra la de El Salvador. Sí, porque de hecho el torneo Apertura se va a suspender por durante dos semanas. Se jugará la última jornada, pero yo esta suspensión... Este fin de semana. Este próximo fin de semana y luego pues dos semanas no habrá actividad. Retorna la actividad el próximo 21 de septiembre. ¿Qué se va a hacer en esos días? Mucha actividad, siempre tratando de... Bah, ya me imagino que es lo que está planificando para septiembre. Hay que ir a la feria. Las bellezas internacionales. Sí, también, ¿no? Y es que el trabajo en la radio va bastante fuerte también para estos días. Bien, escuchemos a los protagonistas que dijeron al final de este partido de preparación y vamos a ver si al final pues algunos de los jugadores que jugaron en este partido van a ser tomados en cuenta para esa convocatoria de este torneo oficial. Creo que es una victoria importante para nosotros, puesto que nos permite agarrar confianza y bueno, ahora a seguir trabajando, ¿no? Sabiendo que, bueno, hay que mejorar en el momento. El gol, una jugada buena, colectiva. Sí, 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 una jugada en la cual se fue a Cacho Centra, el balón queda ahí rebotando en el pego y entonces a Dios se nos da la oportunidad de anotar y contentos por ello, ¿no? Pero más sin embargo contentos porque ganamos. ¿Qué es lo que pide siempre el técnico Iván Franco Sopeño? No, pide bastante intensidad. Creo que, bueno, adaptarse al ritmo es bastante bueno, ¿no? Sin embargo, es de bastante trabajo. Lester, ¿y a pocos días que se teca esa Copa Centroamericana se busca quedarse en la lista oficial? Claro, claro. Lo que uno pretende es quedarse en la lista oficial. Bueno, hay que trabajar día a día y si no nos toca, igual trabajar sabiendo de que, bueno, el proyecto es no solo para este Copa Cup, sino que para más adelante. Sí, realmente la verdad que fue un partido complicado, ¿verdad? Donde Cuba se vino a parar bien atrás e intentó contravoltear, ¿verdad? Sobre todo porque tenía jugadores rápidos. Maneja bien la pelota, pero creo que en el segundo tiempo mejorados en el esquema. Tuvimos más llegadas y por ahí solo creo que falta concreta. ¿Y qué es tu labor, no? Darle esa dinámica, por supuesto, de la izquierda, de lo que pide Iván Franco Sopeño. Sí, realmente el profesor me dio unos minutos, ¿verdad? Nos exige mucho a los que jugamos por afuera que tengamos mucha dinámica y que encaremos. Entonces fue lo que traté de hacer y, como te digo, realmente creo que el esquema en el segundo tiempo me fueron demasiado debido a que no solo por los compañeros que estaban, sino que creo que tuvimos más dinámica. También el rival no vino a proponer. Sí, como te digo, un rival que se vino a encerrar bien atrás, que cuando tenía intentado jugar bien al fútbol a no perderla y venía más que todo a buscar un resultado, ahí sí, de no irse perdiendo. Entonces, como te digo, intentaba contragolpear porque tenía jugadores rápidos, pero al final nos mantuvimos allá atrás y, si te das cuenta, tuvimos la pelota en la mayor parte del partido. La mentalidad, Julián, se va a quedarse en esta lista definitiva, ¿no?, para la Copa Centroamericana. Sí, realmente la verdad que desde que empezamos los microciclos y desde que me llamaron teníamos un objetivo que es quedarse en la lista final. Por ahí el profesor tiene que seguir todavía y si por ahí no nos quedamos creo que toca seguir trabajando para seguir siendo tomado en cuenta más adelante. Bueno, vamos a ver entonces. Hacíamos la cuenta, don Alfredo. Trece jugadores de comunicaciones con selección nacional. Entre cuatro y cinco de municipal. ¿Cuántos espacios quedan? Cinco. Para todos los equipos. Más Luis Pedro Molina que tendrá que ir como portero suplente ante la lesión de Juan José Párez, el Gato Guerra que también... Bueno, pues podría ser Luis Pedro Molina el titular junto al Gato Guerra que serían los convocados. Sí, durante la semana, ya mañana, martes. Creo que por ahí Leste Ruiz puede entrar. Se oficializa directamente la participación. ¿Johnny Brown, tal vez, diría yo, de Marquense? Ah, muy difícil. Muy difícil. O Jorge Ortiz. ¿Tampoco le da usted posibilidades? No, no lo creo. ¿Algún jugador de Xela? Para mí, Luis Martínez, pero al final pues tuvo el problema de la lesión. Y con muchas posibilidades, Johnny Girón. Y el canche, si fuentes, tal vez vendría por ahí. Creo que no, porque no lo utilizaron. No lo utilizaron. No es por la posición en que juega. Rafa Morales, que está con el Zapriza. No recuerdo quién es el otro por la izquierda para la selección. Sí, ahí de dónde echar mano. Así que vamos a esperar a ver qué ocurre esta semana ya con la convocatoria oficial de la selección nacional. Vamos al contacto al volver. Segunda división, los resultados. Primera división, ese equipo de Cabricán. Líder en su grupo, don Alfredo. Sigue haciendo cosas interesantes. Vamos al contacto y volvemos con más. Disfrutemos la vida. La fiesta en Xela está por llegar. La Comisión de Exposiciones y Piso de Plaza invita a todos los interesados en arrendar un espacio en CFEMERC a solicitar y llenar el formulario correspondiente en la oficina 203, segundo nivel, Palacio Municipal. Porque Xelafer es para todos. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Aquí tiene su remesa, doña Martita. Ya sabe que puede hacerla crecer. Gracias, joven. De eso estoy segura. Sí, doña Martita. Puede invertirle en una cuenta de ahorro, en un plan seguro, un fondo de retiro o hasta iniciar su propio negocio. Muchas gracias. Por eso cambio mi remesa en Banrural. Porque es rápido y seguro. Además, me ayuda para hacerla crecer. Gracias. Que le va bien, doña Martita. Dile a tus familiares en Estados Unidos o Canadá que envíen la remesa por Banrural, la forma más rápida, económica y segura. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. ¿Qué tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? Que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise. Enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente. La proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas. Brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Cuando su vehículo no frena, es un trabajo para... ¡Super Frenos Fischer! Servicio de frenos completo. Pegan y remachan fricciones para autos y camiones. Venta de discos de cloche de todas las marcas. Torneado de tambores y discos. Tun-up, lubricantes, suspensión, amortiguadores y engrase. Los buenos frenos evitan accidentes. Salvan familias. Viaje con la protección de... ¡Super Frenos Fischer! ¡Y frene seguro! Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor de Bible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor de Bible con ginseng y 3.000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor de Bible te vigoriza todo el día. Fundación Juan Fernando López Fuentes. Da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad. Con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos y al canche también le gustan los chucos. Al chucos le gustan los chucos. El 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo. El original chucos de Xela. Atienden eventos especiales. Bueno mamá, hoy sí me caso. ¡Qué alegre! ¿Y ya tenés casa pues? Ah ya pues, y con mis ahorros compré mi terrenito. Y con mi suerte le gané la casa en Banrural. Más que suertudo, precavido y listosos. Regresó el Festival del Ahorro a Banrural. Abra o incrementa tu cuenta de ahorro con 150 quetzales y podrás ganarte casa tipo canadiense. Pick up Silux, artículos para tu hogar y miles de quetzales en efectivo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Viva la experiencia de la mejor cocina nacional en Fitos Restaurant Stay House. Y comparta con sus invitados. Elija la especialidad de la casa, parrilladas y Pyrex. Fitos Café Lounge, refacciones, pasteles y postres. Fitos Restaurant es ideal para bodas, cumpleaños y eventos especiales. Con tres ambientes diferentes. Haga reservaciones llamando al 77 65 58 36. Fitos Restaurant es banquetes a domicilio. Visítenos en 11 calle CB 47 zona 1, barrio Santa Ana. Disfrutemos la vida. La fiesta en Xela está por llegar. La Comisión de Exposiciones y Piso de Plaza invita a todos los interesados en arrendar un espacio en CFEMERC a solicitar y llenar el formulario correspondiente en la oficina 203, segundo nivel Palacio Municipal. ¡Porque Xelafer es para todos! ¡Porque Xelafer es para todos! Y continuamos con más gracias a ustedes por su sintonía. Un saludo cordial a todos los amigos que siempre están pendientes del programa. Hablemos de la segunda división. Me permite, José, un saludo para nuestro buen amigo Antonio Chan en la colonia Los Triganes. Bien, así quedaron los resultados en la jornada cuatro en el grupo de San Sebastián. Empató a dos con La Gomera, Chimaltenango 2 a 1 frente al equipo de Santa Lucía. Siquinalá le gana 2 a 1 a Champerico y el equipo de Tikizate le ganó 1 por 0 a Reu. Así está la clasificación. Siquinalá y Tikizate con 7 puntos. Luego está Champerico, Santa Lucía, Reu y Chimaltenango con 6. Con 4 está La Gomera y San Sebastián que por ahora solamente suma 1 punto. Y en el grupo B, Saculeu le ganó por la mínima diferencia al equipo de América de Salcajá. Partido desarrollado en los Cuchumatanes. En San Juan, Ostuncalco le ganó 2 a 1 a Sololá. Cabricán le gana 2 a 0 a Quiché y Panajachel le gana 2 a 0 al equipo de Juventud Copalera. Vaya arranque este equipo de Cabricán con 10 puntos. Ostuncalco con 9, Saculeu con 7, Panajachel con 6, América con 4. Al igual que Juventud Copalera, Quiché con 3 y Sololá con 2 puntos. Así está la tabla en este grupo. Y vamos a los resultados de esta jornada. Cinco en la primera división. Con Zayaché y Zacachispas empataron a 3. Misco empató con el equipo de Jocotán. Heredia gana 2 a 0 al equipo de Zacapa. Deportivo Carchá por la mínima diferencia derrota al equipo de Mictlán. Y Kiriwá derrota al equipo de Cobán. 3 goles a 1 en esta jornada número 5 en el grupo B de la primera división. Y la tabla general de posiciones en este grupo la encabeza Kiriwá. Con 10 puntos, Carchá que tiene 9. Al igual que el equipo de Cobán con 8 está Mictlán con 7. Misco y el equipo de Heredia con 5 Zayaché, Zacapa y Cocotán. Y con 2 el equipo de Zacachispas. Vamos a ver a cómo quedaron los resultados en el grupo A. Donde este día lunes finalizó la actividad Don Alfredo. El último partido en desarrollarse y dio la sorpresa al equipo de Barías. Derrotando al equipo de Comunicaciones. Aurora y Zapa empataron a 0. La nueva le ganó 3 a 0 al puerto. Y Ayutla a Chiantla 1 a 1. Sampero le ganó 4 a 0 a Huehueteco. Y como les mencionábamos, Comunicaciones B perdió. Jugando como local en el Cementos Progreso 1 por 0. Frente al equipo de Barías FC. Y el equipo de Barías junto a Chiantla. Pues son los que encabezan este grupo en las primeras posiciones. Con 9 puntos ambos equipos. Al igual que el equipo de Deportivo San Pedro. Aurora tiene 8. La nueva Concepción con 7. Con 5 está Ayutla, Iztapa y Huehueteco. El puerto de San José con 4. Y Comunicaciones B con 12 puntos. Ahí está la tabla de posiciones de el grupo A. Buen trabajo por parte del equipo de Chiantla. Sí. Ahí encabezando la primera posición. Dos equipos de Huehuetenango. Teniendo pues el protagonismo en el inicio de este torneo de la primera división. Pero hablemos de la apertura 2014. Jornada 6. Partido desarrollado el sábado por la tarde en el Estadio Revolución. Universidad frente a Halcones. 248 aficionados. Se dieron cita a ese partido con Alfredo. Al final gana el equipo de la U 2 a 0. Y de acá derivan las situaciones para que este conjunto de Halcones se quede sin técnico. Y se venga la renuncia del técnico Gabriel El Chato Castillo. Una situación bastante difícil la que está viviendo Halcones de la Mesilla. Tema económico también hay que tomarlo en cuenta. Y eso redunda en cuanto al accionar del equipo dentro de lo que es el terreno de juego. Mucho dominio por parte del equipo de la universidad. Llegando constantemente. Teniendo posesión de pelota. A tratar de hacerle daño. Y se vendrían oportunidades para el equipo de la universidad como esta. Vean ahí Bayron Ramos la terminó mandando al tiro de esquina. Pero seguía insistiendo el cuadro de la universidad. Y en este rebote que da el travesaño lo aprovecha Héctor Moreira para poner el 1 por 0. Y así era como se daba la apertura en el marcador al minuto 32 de iniciado el partido. Acá el descontrol en la defensa. Y bueno ahí como lo sabe hacer el jugador Héctor Moreira. Él ha anotado de cabeza en algunas oportunidades con la testa. Y ahora pues no fue la excepción. Anotándole al equipo de halcones que se terminaba salvando. Pero acá en el contrarremate pues viene la definición para la apertura en el marcador. Y es que luego de esta jornada. A pesar de que Petapa el equipo de Marquense no tuvieron actividad. Bueno Marquense mantiene la primera posición con 12 puntos. Y ya pues se acercaron y empatan con 9. Un total de 5 equipos con 9 puntos. Don Alfredo en lo que es de la séptima a la tercera posición del torneo. Muy importante definitivamente todo este tema de los diferentes equipos. Pero vendría la segunda anotación a través de Carlos Asprilla. Ahí el centro que se permite levantar. Y aprovechan el segundo poste para que con la cabeza también haga el remate. Y se vaya al fondo de la portería para el 2 a 0. Tres puntos muy importantes para este equipo de la universidad. Que en el segundo tiempo siguió buscando también cómo hacerle daño a un equipo de halcones que viene padeciendo problemas serios. Y bueno pues no cabe duda que es uno de los candidatos a tener problemas en cuanto al tema del decenso. Dos puntos acumulados luego de las cinco jornadas que se han tenido. Seis jornadas. Bueno el equipo de halcones ha jugado en cinco oportunidades. Tiene un partido menos pero únicamente dos puntos. Y qué jornada para el próximo fin de semana. El equipo de halcones recibe a Municipal. La universidad visita al equipo de Coatepeque. Y vamos a esperar a ver si hay reprogramación de que se pueda jugar el partido en el estadio de los Cuchumatanes. Este entre halcones y Municipal. Hasta el momento pues no ha habido ninguna situación en cuanto a que la directiva quiera hacerlo. Me parece que todo apunta para que se juegue en el estadio comunal de la Mesilla. Y sigue en firme la venta de los derechos de este equipo de halcones. Hablemos del partido municipal ante el Deportivo Malacateco. Se vendría el cobro del penal por intermedio de Osmar López. Para poner el 1 por 0 en favor del equipo de Municipal. Un equipo de Municipal que sigo insistiendo que cuando los equipos que lo enfrentan, lo atacan. Pues lo hacen ver bastante, bastante mal. Porque sufre el equipo de Municipal en este sentido. Y entonces un equipo de Malacateco que fue a hacer su partido. A tratar de provocarle problemas serios. Al final logra conseguir el objetivo de sumar. No cabe duda que el equipo de Municipal tuvo que haber aprovechado como local. Pero no fue de esa manera a pesar de que se puso arriba en el marcador con esa anotación que vimos de Osmar López. 1,201 aficionados en este estadio del Trébol, don Alfredo. Aquí se dio la posibilidad para que... Tenemos la reiteración en la jugada. Bueno, la apertura en el marcador. Minuto 10. Y bueno, fue un equipo alterno al final del de Municipal. Porque recordemos de que este próximo miércoles van a jugar su partido del todo por el todo. Porque si el equipo de Municipal y el mismo equipo de Comunicaciones en la Liga de Campeones de la CONCACAF no aprovechan esta jornada que juegan como local, me parece que va a ser complicado que puedan clasificar a la siguiente fase. Es el enfrentamiento directo. Hacer un buen partido. Ganar. Ganar de locales. Y hacer un partido interesante en condición de visita. Hablando de Pachuca y de la América. Definitivamente porque son los favoritos para clasificar en este grupo por la plantilla que se maneja. Por lo que sabemos de los equipos mexicanos. Y no cabe duda que Municipal tratará de hacerle daño. Y bueno, tiene que tratar de aprovechar esa condición de local. Ganar, ganar y ganar para el equipo rojo y para el equipo de comunicaciones. Porque los partidos de vuelta van a ser complicados. Y al final lo que usted decía, si se le ataca al equipo de Municipal, se le hace ver mal. Y fue lo que al final hizo el equipo de Malacateco. Acá algunas jugadas donde se salvaba en propia meta el conjunto de la frontera, el conjunto de los toros de Malacateco. Y luego pues se vendría la situación para la anotación del equipo de Malacateco a través del jugador Diego Ruiz. Jugador de las canteras de Municipal, ahora cedido al equipo de Malacateco. Y no hay peor cuña que la del mismo palo. Porque acá se le iba a dar el empate y su primera anotación en Liga Nacional para el jugador Diego Ruiz del Malacateco. Ahora que menciona a Diego Ruiz que pertenece a Municipal. Si se hace una revisión de cuántos jugadores pertenecen a comunicaciones y a Municipal. Que están en diferentes equipos de Liga Nacional. Me atrevo a pensar que un 60%. Sí, sumando todos los equipos del país. Y no solo en Liga Mayor. Y en Primera División, no digamos. Segunda. También hay bastante de dónde echar mano para estos dos equipos. Wilber Pérez se formó en las canteras de Municipal. Sí, ahora lo hace con el equipo de Petapa. Edgar Méndez, que es la discordia que se mantiene ahora por esos tres puntos. También es del equipo de Municipal. Así finalizó el partido entonces, uno a uno. Buen punto para Malacateco. Cuatro puntos. Malacateco en la próxima jornada recibe a Xelajú. Y como lo mencionábamos, Municipal va a viajar para visitar al equipo de Halcones. Otro de los partidos fue el de Guastatoya frente a Xuchitepeque. 746 aficionados se dieron cita a este partido, don Alfredo. Un equipo de Guastatoya que sigue manteniendo esa base de los jugadores que ascendieron de Primera Liga Nacional. Reforzados con Solalinde, que es uno de los extranjeros que es un paraguayo que milita con ellos desde la Primera División. Se unieron los colombianos. Ya dejaron fuera al jugador Juvener Franco. Juvener Franco. Juvener Franco. Actos de indisciplina. Imagínense, José dice que el acto de indisciplina se dio porque en el entrenamiento le dieron un uniforme diferente al que tenía el resto de jugadores. Ahí vino el acto de indisciplina y que supuestamente por la noche lo vieron en un lugar no muy adecuado. Y bueno, la situación se complicó. Al final lo terminaron retirando el equipo y ahora se queda con solo tres extranjeros. Pero les hablaba, mantiene la base. Agüita que Ataranta estaba tomando o no? Pues dice que era algo bueno, pero no. ¿Y eso es bueno o es malo? Depende cómo se toma. Pues sí, la situación es de que el equipo de Guasatua... Fíjense que ese tridente de jugadores colombianos yo tuve la oportunidad de verlo frente a Coatepeque. Era un jugador explosivo con condiciones y ya al unir a los jugadores pues se veía algo interesante, pero ahí está la muestra. No le toleraron ese acto de indisciplina. Exactamente, no solo por lo que representa el jugador, sino que es un jugador extranjero que tiene que cuidarse pues, o sea, no tiene que venir acá, tiene que cuidar su trabajo. Es deportista. Está en un país diferente, hay que respetar. Exacto, es imagen pública, o sea, se tiene que cuidar muchas situaciones, pero al final ahí está la muestra también de que acá en el equipo de Guasatua pues no están con tantos cuentos como se dice y al final fue retirado del equipo. Acá vendría el segundo tanto, el colombiano Juan Baena al minuto 89 y en tres minutos al final terminó goleando el equipo de Guasatua este conjunto venado. Muy buen trabajo por parte del equipo de Guasatua que de local ha sacado los puntos, le ganó a la universidad, ahora derrota a Xuchitepeque y ¿cuál fue el otro? Alcones. Alcones también lo terminó derrotando como local, estamos hablando que de tres partidos como local significan nueve puntos para el equipo de Guasatua. Sí, interesante, Petapa, Universidad, Xela, Guasatua y Xuchi son equipos que aún no empatan en el torneo, al igual que el equipo de Marquense. Esos son los equipos que aún no han conseguido empates y al final Freddy... Y de visita así no le ha ido bien. No, ha perdido también. Se tapan la primera jornada, pierde 4 por 0, va a Coatepeque y termina perdiendo, ¿qué fue? ¿3 o 2 a 1? 3 a 1. 3 a 1 fue. Y como municipal. Y como municipal. 2 a 1. Pero fue un partido cerrado. Al final Guasatua hace su trabajo y Freddy Orellana al 92 ponía el definitivo 3 a 0. Con estos nueve puntos para el equipo de Guasatua, Xuchi se queda con nueve en la próxima jornada. El equipo de Xuchitepec que recibe a Petapa y Guasatua va a estar viajando para enfrentar por la noche al equipo de Marquense el próximo sábado, don Alfredo, allá en el Estadio Marquesa de la Encena. Por cierto, saludos a Carlos Andair Barros. Está aquí en Xela todavía dos semanas de recuperación por esa lesión que sigue padeciendo en la rodilla. Defensa del equipo de Deportivo Xuchitepec. Vamos al contacto comercial, al volver pues ya hablaremos del partido que nos hace falta revisar, el de Xela frente a comunicaciones y mucho más a través del ente deportivo. Disfrutemos la vida. La fiesta en Xela está por llegar. La Comisión de Exposiciones y Piso de Plaza invita a todos los interesados en arrendar un espacio en CFEMERC a solicitar y llenar el formulario correspondiente en la oficina 203, segundo nivel Palacio Municipal. Porque Xelafer es para todos. ¡Ah, cómo ha pasado el tiempo! Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Mi amor, la casa con la que soñamos cerrar realidad. ¿En serio? Entonces te aprobaron el crédito. Yo sabía que con Ban Rural y el FHA lo lograríamos. Alistá los patojos, porque lo vamos a ver ahorita mismo. Con crédito Amigo Vivienda FHA y Ban Rural, puedes hacer realidad el deseo de tener casa propia. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. ¿Qué tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? Que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise. Enriquecidos con vitaminas, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente. La proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas. Brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Cuando su vehículo no frena, es un trabajo para... ¡Super Frenos Fischer! Servicio de frenos completo. Pegan y remachan fricciones para autos y camiones. Venta de discos de cloche de todas las marcas. Torneado de tambores y discos. Turn-up, lubricantes, suspensión, amortiguadores y engrase. Los buenos frenos evitan accidentes. Salvan familias. Viaje con la protección de Super Frenos Fischer. Y frene seguro. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor de Bible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor de Bible con ginseng y 3.000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor de Bible te vigoriza todo el día. Fundación Juan Fernando López Fuentes. Da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad. Con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo. El original suco de Xela. Atienden eventos especiales. Les habla Doña Cono. Soy comerciante y ama de casa. Como buena mujer, cuido mi dinero. Por eso cuando pido un crédito, siempre hago bien mis cuentas. Multiplico la cantidad de la cuota por el tiempo que tengo que pagar. Así veo realmente en cuánto me va a salir al final. Ojo con el antojo, que de poquito en poquito se le va a su dinerito. Pregunta siempre en Banrural. Te ofrecen la tasa más baja del mercado y sin cobros escondidos. Porque cuentas claras conservan buenas amistades. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Viva la experiencia de la mejor cocina nacional en Fitos Restaurant Stay House. Y comparta con sus invitados. Elija la especialidad de la casa. Parrilladas y Pyrex. Fitos Café Lounge. Refacciones, pasteles y postres. Fitos Restaurant es ideal para bodas, cumpleaños y eventos especiales. Con tres ambientes diferentes. Haga reservaciones llamando al 77 65 58 36. Fitos Restaurant es banquetes a domicilio. Visítenos en 11 calle CB 47 Zona 1, Barrio Santa Ana. Disfrutemos la vida. La fiesta en Xela está por llegar. La Comisión de Exposiciones y Piso de Plaza invita a todos los interesados en arrendar un espacio en CFEMERC a solicitar y llenar el formulario correspondiente en la oficina 203, segundo nivel Palacio Municipal. Porque Xelafer es para todos. Bien, y vamos a platicar del partido entre Xela y Comunicaciones. Es un partido que al final dejó situaciones complicadas para el equipo de Xela jugando en casa y terminó goleado por parte del equipo de Comunicaciones. Y al final, don Anzoro, le salió barato al equipo de Xela ese resultado porque bien pudo haber sido un marcador más abultado en contra para el equipo de Xela. Definitivamente. Se dieron muchos espacios, se dio mucha libertad, se tuvo mucha imprecisión y se cometieron errores que se evidencian ahí dentro de lo que es el desarrollo del partido. Los primeros 20 minutos del equipo de Xela jugo Mario Camposeco arrancó bien a su estilo tratando de hacer las cosas correctamente, pero no se tuvo esa contundencia. Y ahí me parece que se marcó la diferencia por parte del equipo de Comunicaciones que hizo un planteamiento bastante importante. Si ustedes pudieron observar, en la media cancha tenía a un jugador como Aparicio que es el volante de contención, pero un poquito más adelante estaba el jugador Enrique Miranda y el uruguayo Paolo Suárez. Y abiertos tenía a Carlos Figueroa y a Quendel Herrarte, lo que significaba que el técnico tenía claro que ese sector del centro y las bandas eran fundamentales para el equipo de Xela y lo logró anular. Sí, y un Agustín Herrera que al final apareció como en sus mejores momentos, don Alfredo, con el equipo de Coatepe. Pero con esta ventaja donde no hay marcación, vea cuánto tiempo pasa él levantando la mano y no viene nadie a hacer la marcación. Sí, son errores que platicábamos, vienen del torneo anterior. La diferencia es que en su momento José Mendoza, el guardameta, estuvo en un momento estupendo en el torneo anterior y estos errores se han venido cometiendo constantemente, pero Mendoza quitó muchas cuando vino por primera vez a Xela. Y ahora se nota más, ¿por qué? Porque Mendoza ha bajado en cuanto a su rendimiento. Se habla de que en algunos casos con jugadores, situaciones de indisciplina, no solo en el entrenamiento, donde se han provocado, se han generado algunos problemas, discusiones entre ellos mismos, sino fuera también del terreno de las acciones. Y eso lo tiene que tomar muy bien en cuenta el jugador, porque el jugador es el que al final tiene que respetar su trabajo, don Alfredo. Sí, definitivamente. Y bueno, se cayó en la imprecisión y era lo que hablábamos. Y acá se vuelve a cometer otro error, que la pelota queda a medias y pues queda ahí a disposición de Joel Benítez, que se había sumado al ataque porque previo a esto se cobraba ese tiro de esquina y la aprovechó bien para poner el 2 a 0, ya casi para finalizar lo que era el primer tiempo. Y al final pues un total de, en cuanto al público, de 4,171 aficionados que se hicieron cita al estadio y al final pues se tomó muy en cuenta también el comportamiento, don Alfredo, si el público pues estuvo a la altura. No, excelente el comportamiento. Estuvo a la altura y así es como lo tiene que hacer la afición en cada uno de los escenarios deportivos. ¿Qué culpa tienen los jugadores del rival de aprovechar o de saber aprovechar los errores que se comen? Sí, al final pues lo que se juega dentro del campo es lo que ambos equipos tienen que estar ahí. Y acá en esta jugada pues viene la, se pierde el balón, en salida un despeje que pues no lleva a mayor peligro. Pero acá la velocidad la que hace presa. No fue ni siquiera pase. Fue, sí, fue un despeje. Fue un despeje. Y fue presa fácil. Pero también por no saber retener la pelota. Y fue presa fácil el jugador del equipo, bueno, el mismo Borda Cácer que pierde la jugada, al caso de Cristian Flores, muy confiado en la jugada, apenas corrían dos minutos del partido y la explosión del mismo mexicano Agustín Herrera que le dimos con el equipo de Coatepeque, que don Alfredo ahora pues ya lo tiene ahí plasmado en este partido. Y como decíamos, tuvo más opciones el equipo de comunicaciones. A Xela le costó mucho trabajo llegar a la portería del guardameta del conjunto de comunicaciones, el caruso de David Guerra. Esta jugada pues debió ser Golden Alfredo, porque el mérito del jugador pues lo hubiera rubricado con anotación. Sí, es que había muchos espacios. El equipo de Xela ya había quedado muy separado entre líneas y eso aprovechaba el equipo de comunicaciones a través de la velocidad de este jugador Agustín Herrera por las bandas, como les mencionaba Kendall Herrarte, el caso de Carlos Figueroa, o en su efecto también lo hacía Marvin Ceballos, que en base a la velocidad le provocaban problemas, pero era porque el equipo de Xela se había ido hacia el frente tratando de buscar cómo descontar en el marcador, pero dejaba muchos espacios y salía muy bien pues en contraataca el equipo de comunicaciones. Esta jugada muy importante, ya estaba Magno Padilla dentro del terreno de las acciones y acá vendría la jugada donde el Longo pues va a desbordar, mete el centro y ahí aparece Charles Córdoba con un toquecito no fuerte, fuera al alcance del portero y el descuento en el 3-1. El Longo ingresó por la izquierda, pero para mi entender lo hace mejor por la derecha, don Alfredo. Es que se alternaron, entró por Kevin Arriola, sí, y se alternaron con Julio Estacul, que estaba por la derecha. En otras acciones, partido amistoso, Xela-San Pedro, en San Pedro es una jugada similar, desborda, hace el centro y Chinchilla llega con la cabeza. Me parece que Longo por el lado derecho es mejor. Pero ¿qué es lo que le faltó a Xela en este partido? El desborde no se tuvo. No se tuvo medio campo, muy perdido el equipo. Pero era lo que le mencionaba, el planteamiento del técnico Oliveira fue muy importante porque el trabajo que realizó Paolo Suárez y Enrique Miranda junto a Jorge Aparicio en el centro evitó que Walter Martínez y Pedro Samayoa tuvieran esa libertad en ese sector como sucedió contra Deportivo Xuchitepec. Y al final el tema de jugadores, acá tenemos la tabla general de posiciones, el tema de jugadores, el caso porque ¿de qué sirve que el entrenador y el preparador físico estén trabajando con el equipo? Los jugadores son los que al final deben de cumplir dentro del campo. Así están las posiciones. Marquense con 12, Comunicaciones con 10, Petapa con 9, Universidad con 9, Xela con 9, Guasatoya con 9, Suchi con 9, Municipal con 8, Cuatepeque con 4, Malacateco con 4, Antigua con 3 y Halcones con dos unidades que se han acumulado ahí para el equipo de Halcones. Decíamos el tema de los jugadores, al final ellos son los que tienen que cumplir dentro del terreno de las acciones, pero si en el entrenamiento no lo hacen bien, ¿qué se puede esperar en el examen final? Que es a la hora de los partidos, semana tras semana. Y ahora pues hay más tiempo de recuperación, hay más tiempo de poder trabajar, Don Alfreo, porque no es un torneo en el cual. Como el anterior. Como el anterior, que venía jornada tras jornada, ¿no? Ahora hay tiempo. Y ellos pues son los que al final tienen que dar los resultados dentro del campo. ¿No será mejor que se fue fin de semana, mitad de semana para tener más ritmo? Pues ahí sí que, como le digo, queda del lado de los jugadores. No, 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 lo decía en broma. El jugador es el que determina lo que se pretende por parte del equipo. Tanto dentro de su trabajo como fuera. Porque también hay situaciones que se manejaron este fin de semana, luego del partido, pues el malestar de los aficionados, pues ya diciendo de indisciplina del jugador fuera de su trabajo. Y son cuestiones que al final, pues, perjudican a la larga. Porque en el tema de un equipo de fútbol, si todos andan bien, pues el equipo va a funcionar bien. A continuación, escuchemos a los protagonistas. Este segmento es presentado por su crawl Vigor Bebible. Te vigoriza todo el día. Lastimosamente, como el resultado, creo que en sí nos refleja lo que pasó durante los 90 minutos. Por ahí tuvimos más opciones a gol nosotros, pero al final ellos fueron los contundentes. Y ahora hay que ponernos a pensar en que ya hay que darle vuelta a esta página porque no es nada agradable perder, y más de la forma que se perdió. Las comunicaciones que aprovechó en el primer tiempo, pues dos llegadas y dos anotaciones. Sí, eso le digo. Ellos fueron contundentes. Nosotros por ahí tuvimos opciones de gol que no las concretamos. Y dos descuidos, dos goles. Entonces, creo que hay que corregir errores. Hay mucho camino por delante, pero no tenemos que estar dejando puntos así en el camino. Hay que recuperar estos puntos perdidos en casa porque la clasificación depende mucho realmente de los puntos que se hagan en casa. Sin duda alguna, los puntos en casa son fundamentales. Más allá que allá afuera, ahí sí que de visita nosotros hemos hecho buenos partidos, pero no nos está alcanzando para que en casa seamos contundentes. Creo que hay que corregir mucho, como les repito, es una semana larga. La afición vino y creyó en el equipo, al final no se dio el resultado. Sí, agradecerle a la afición primero que nada. Igual fue un número bastante bueno el que vino y agradecerle, fue un apoyo bastante bueno. Y ahora hay que darle vuelta a esto porque está en nosotros. Hacemos entrega de su dotación de su gol de oro, para recuperar las energías gastadas el día de hoy en la jornada. Muchas gracias a ustedes y un incentivo para que uno como jugador vaya haciendo mejor las cosas. Incluso en los primeros 35 minutos tuvimos mucha posesión de balón. Empezamos a crear opciones de gol. Incluso cuando ellos nos anotan, pues nosotros tuvimos para empatar. Realmente creo que también hemos caído en muchas desconcentraciones. No es el primer partido. Creo que lo hemos analizado, pero realmente creo que tenemos que poner las barbas en remojo, como se dice, como un monte. Y darle para adelante porque tampoco nos podemos caer acá. Ya hay un partido el fin de semana y tenemos que ir a sacar un buen resultado. ¿Fue contundente el equipo de comunicaciones en el primer tiempo? Porque de las únicas dos llegadas que tuvo, pues fueron las anotaciones. Sí, yo creo que ellos trataron de contragolpearnos. Buscar los espacios que por ahí tuvieron. Creo que al final, el primer gol, pues creo que también fue una descontrolización. Y un tiro de esquina, creo que al final nos costó el partido. Realmente a pesar de que en el segundo tiempo y de igual forma, creo que tratamos de mantener esa mentalidad de tener la posesión de balón y al momento nos cae el tercer gol en un contragolpe. Creo que realmente son cosas que uno no se espera, que realmente se trabaja durante la semana, pero tenemos que dar realmente un esfuerzo más. Y importante, bueno, que vienen más partidos, que vienen más jornadas. Y bueno, esto de la clasificación va a estar más apretado, porque únicamente son seis al final los que van a clasificar. Sí, realmente creo que cada vez que salimos a jugar, siempre vamos con la mentalidad de sacar los tres puntos. Queremos estar en las primeras posiciones, queremos estar metidos entre los seis, que ese es el objetivo. Pero debemos analizar este partido, el partido anterior, creo que lo analizamos, creo que también fue una desconcertación al último minuto, pero de aquí en adelante tenemos que mejorar en muchos aspectos. Sabemos del desgaste y le hacemos entrega su dotación de sucrol vigor para recuperar las energías perdidas hoy. Muchas gracias a ustedes, muy amable por el gesto y ahí estamos. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo sucrol vigor de Bible te ayuda a rendir en todo momento, en el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol vigor de Bible con ginseng y 3,000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo sucrol vigor de Bible te vigoriza todo el día. Este segmento fue presentado por sucrol vigor de Bible. Te vigoriza todo el día. Bien, acá teníamos entonces las palabras de los protagonistas. En seis jornadas, Shela, pues se preocupan los números, don Alfredo. Seis jornadas en las cuales ha tenido tres victorias y tres derrotas. Ha enfrentado al equipo, primero a Municipal. Alcones. Encajó cuatro goles. Luego Alcones encajó dos del equipo de Alcones. Coatepeque, dos goles. Coatepeque, dos goles. Marquense, dos goles. El equipo de Comunicaciones 3, que enfrentó tres goles. Y Suchi, ahí se quedó en suerte. Al final, pues se tiene la situación en cuanto a los números, porque 12 goles a favor y 13 en contra. 13 anotaciones en seis jornadas. Bueno, habrá que corregir muchos aspectos definitivamente. Sí, porque las jornadas van pasando, don Alfredo, y ya vamos casi a la mitad de lo que es la primera vuelta del torneo. Tres goles que se pierde la pelota frente a la banca del rival. Los dos con Comunicaciones este domingo y el primero que anotó Alcones de Fernando Galo cuando vino a jugar al Mario Camposet. Vamos a ver entonces cómo se juegan los partidos pendientes de esta jornada. Acá tenemos la programación el próximo, este martes, a las 3 con 15 de la tarde en el Estadio Pensativo. Antigua enfrenta a Marquense Osvaldo Aldana, el árbitro central. Partidos pendientes de esta jornada, seis que fueron reprogramados. Y otro de los partidos será el de Petapa ante el Deportivo Coatepeque, también en lo que es la reprogramación. David España será el árbitro de este partido para el miércoles por la noche. Y continuará la actividad el próximo fin de semana, jornada número 7. El próximo sábado ya finalizando el mes de agosto, 4 de la tarde, comunicaciones frente al equipo de Antigua en el Estadio Cementos Progreso. Ya la programación ya directamente para el próximo fin de semana. Habrá esta jornada, se jugará. Luego hay un receso y se vuelve el próximo 21 de septiembre con la actividad. Sábado por la noche, Marquesa de la Ensenada. El Deportivo Marquense pues está ahí esperando la visita del equipo de Guastatoya. Y Malacateco jugará el próximo domingo a las 11 de la mañana en el Estadio Santa Lucía. Recibiendo al equipo de Xelajú Mario Camposeco en esta jornada número 7. Xelajú tendrá que hacer el viaje entonces a Malacatán, enfrentar al equipo de los toros de Malacateco que vienen de empatarle al equipo de Municipal. Y para el domingo a las 11 de la mañana el Deportivo Xuchitepeque se estará enfrentando a el Deportivo Petapa, otro de los partidos que será bastante atractivo. Hay que recordar que Petapa suma 9 puntos. Hasta el momento, Halcones recibiendo al equipo de Municipal en el Estadio Comunal de la Mesía. Vamos a ver si no hay reprogramación para el Estadio Los Cuchumatanes. Hasta el momento pues este es el estadio que está designado para el próximo domingo a las 12 del mediodía. Un equipo de Halcones con serios problemas realmente en este torneo. Sí, me parece que será de esa manera y el partido Coatepeque que estará enfrentando en su cancha a partir del mediodía también en esta jornada 7 para lo que será el cierre y previo a lo que será el receso de esos 20 días aproximadamente del fútbol nacional. Dos semanas serán 20 y 21 de septiembre. Se retorna a la actividad y se hable de la posibilidad de un viaje a Estados Unidos por parte del equipo de Xelajú en estos días. Así que vamos a ver qué ocurre. Nos vamos, don Astro, que el tiempo se terminó. Volvemos el próximo viernes con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!